La guerra los ataca, los hiere. El trabajo les roba sus ilusiones. La violencia intrafamiliar daña su corazón. Y el abuso sexual destruye sus vidas. No más violencia ni abuso infantil en Fusagasugá. Una campaña de FTV Noticias. Si estaba usted interesado en aprender de primeros auxilios y también de reanimación básica, puede capacitarse de forma gratuita. Esto será en el Hotel Sinaí y allí obtendrá la capacitación. Si usted es líder comunal, edil, presidente de Junta del Son Comunal, veedor o pertenece a alguna asociación de salud o comunitaria y está interesado en capacitarse en primeros auxilios y maniobras de reanimación básica, podrá acercarse este jueves 24 de mayo a las 9 de la mañana al auditorio del Hotel Sinaí en la calle 6ta número 756 en el centro de Fusagasugá y capacitarse de manera gratuita. Sí, efectivamente se va a realizar una capacitación en el día de mañana con todos los líderes comunales de Fusagasugá, de Junta de Acción Comunal, ediles, para socializar el tema de lo que es la prevención de todo lo que es relacionado con primeros auxilios y atención de desastres de diferente tipo, como la idea es que se puedan presentar en Fusagasugá. Entonces la idea es que todo el mundo se prepare e inicie una capacitación en el tema de todo lo que son atención de emergencia y prevención en el tema de lo que es lo que se pueda presentar en Fusagasugá y a los alrededores del municipio para poder atenderlo así y las personas puedan dar una mejor respuesta a la situación de emergencia que se pueda presentar. ¿Esto tiene algún costo y qué personas pueden ir, comerciantes, empresarios, ciudadanos en general? Aquí este tema no tiene ningún costo, lo está organizando Secretaría de Salud del municipio, en medio de bomberos también van a participar en el tema, apoyando el tema de la capacitación. Aquí se van a llevar unos personales calificados para dictar unos cursos de primeros auxilios en control de incendios y otros temas que se van a ver dentro del desarrollo de la capacitación. También están invitados los ediles, la parte de lo que son ediles comunales y personas que quieran participar en el tema de la prevención, profesores, alumnos que quieran aquí estar integrados, la parte de salud municipal también va a estar integrada aquí para trabajar las otras entidades de riesgo que quieran participar en el tema, pues también están invitados a la capacitación. Bueno, ¿desde qué hora se iniciará la capacitación y en qué lugar será? La invitación ahora de la mañana vamos a iniciar la capacitación aquí con todos los personales de salud municipal y bomberos Fusagasugá que van a estar participando en el tema de la capacitación de todos estos líderes comunales y comunidad general de Fusagasugá. Y avanzan las obras en el proyecto Villa Liliana 2, esto de Cotra de Cú. Bueno, Villa Liliana 2 es un conjunto residencial en el cual tenemos muchos beneficios, como es su ubicación muy estratégica, que estamos muy cerca, digamos, acá a lo que es el éxito de la calle 22, que tiene dos ascensores panorámicos, tiene piscinas climatizadas, tenemos lo que es canchas de squash, un salón comunal, un gimnasio dotado con todo lo de última tecnología, unos apartamentos que van de diferente área, desde los 62.50 metros cuadrados hasta los 76.86 metros cuadrados, 10 pisos para cada apartamento con su parqueadero, un depósito y por piso tenemos siete tipos de apartamentos diferentes, constan de dos o tres habitaciones, sala comedor, cocina, balcón, patio de ropas, dos baños con diferentes visuales, porque como es una torre panorámica, vamos a poder ver inclusive hasta el Quiriní, tenemos también lo que son unos locales que nos dan apoyo también aquí al área de conjunto, siete tipos de local en doble altura, los cuales vamos a manejar por toda la calle 22, que es nuestra calle principal al acceso del proyecto. En la parte de todo lo que es el punto fijo, van terminadas al 100%, la parte de la piscina, salón comunal, canchas de squash, todo el primer piso va a ser totalmente terminado. En los apartamentos ya como tal, de dos y tres habitaciones, se entregan cielorrasos en drywall, totalmente terminados todas las paredes interiores, un baño totalmente en funcionamiento, el baño privado también se deja una parte al gusto o decoración del propietario. La idea es pues obviamente entregar un muy buen producto y en el menor tiempo posible, para que pues entre en beneficio de toda la comunidad. Invitamos a todas las personas que estén interesadas en adquirir un muy buen proyecto, a que se acerquen acá a la calle 22, número 559, y poder darles mayor información acerca de nuestro proyecto, que es uno de los pioneros acá en la ciudad de Fusagasugá. Esperamos que sea de su agrado, al igual que lo fue el anterior proyecto, como es Villa Liliana 1, el proyecto Las Palmas, entre otros, que ya hemos ejecutado a lo largo de 10 años, acá en Fusagasugá. ¡Gracias por ver el video!